Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Situaciones que tú no entiendes, pero el aceite estaba consagrado, duré 40 días en el monte con ese fraco de aceite, pero el demonio no se va, que se lo pongo a la persona. Hoy vamos a desatar un misterio, una revelación, o más bien un punto bíblico, de qué es lo que está pasando con los endemoniados y la gente que quieren ungir al que está en una situación de liberación. Pero no lo voy a hacer solo, estamos aquí en Excelencia Cristiana Televisión en el monte, con una mujer de Dios, la cual voy a dejar que salude a la audiencia. Recuerda que esto es Excelencia Cristiana Televisión para las naciones, suscríbete, dale me gusta. Dios bendiga mucho, mujer de Dios, en este tiempo. Amén, mi hermano, Dios te bendiga más. Hermano Joan, un placer estar aquí nuevamente. Y es un placer también tratar este punto que es bastante delicado, me encantó, me fascinó la introducción, amén, la que empezaste. ¿Por qué? Porque hay personas que por ahí es que van a ir con él, pero yo sentí, sentí que el Espíritu me habló y me dijo, unge a ese endemoniado. Dios mío. Pero para eso estamos aquí, para aclarar esos tipos de puntos, amén. Su hermana, como siempre, consierven el Señor Jesucristo, Paula Ramírez de Antigua. Así que estamos aquí, ya usted sabe, es un placer. Amén. Usted va a hacer esta lectura, yo sé que va a bendecir a la audiencia, pero voy a hacer la pregunta primero. ¿Es necesario ungir a un endemoniado? Dejo la pregunta al aire y la dejo fluir. Aleluya, vamos entonces a leer. En lo que ellos van meditando en esa pregunta, vamos a leer la palabra del Señor, amén, porque queremos todo llevarlo a la palabra. Aquí en Lucas, capítulo 8, verso 30, vamos a leer el 30, del 30 al 33, y vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús, amén. Dice así, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Guau, muy fuerte. Amén. Gracias, amado, por estas buenas palabras, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, aquí vemos que el Señor llega. Amén. Yo me hago una pregunta, ¿en este momento Jesús usa algún aceite? Gloria al Señor. Antes de entrar en materia, Joan, porque, como te decía antes de leer la Escritura, muchos se van a herir por esto, pero lo bueno es que cuando tú entiendes que estás haciendo algo bien, pero no es bíblico, porque eso es lo que queremos desenmascarar, que no es bíblico, entonces, algo que no es bíblico, eso es lo que te va a edificar. Si ya lo hiciste, no es para que te sientas culpable, porque realmente, quizás, todos tuvimos bajo esa ignorancia en algún momento dado, pensando, oh, gloria a Dios, que el aceite era el que liberaba a aquella persona endemoniada, pero, sin embargo, no es así. Al contrario, Joan, hay un misterio más fuerte. En lugar de tú sacarlo, puede hacer que tú vengas a darle fuerza. Dios mío, mi alma a Dios. Entonces, por eso es que venimos a desenmascarar ese punto, que no es bíblico, ¿verdad? Que quizás muchos lo están tomando ya por doctrina, porque hay iglesias, Joan, que cuando una persona cae manifestada en una manifestación demoníaca, busquen el aceite ungido, vamos a orarle. Sin embargo, lo están haciendo mal. Pero no es que venimos a apuntarte ni a señalarte, sino que estamos aquí para dar el conocimiento, ¿verdad? Para que podamos abrir los ojos. Amén, muy fuerte. Queremos aclarar, ayudar a la gente con una pregunta. ¿En la Biblia alguna vez se registró una liberación con aceite? No, mi hermano. A donde acabamos de leer ahí, había un endemoniado. Y cuando Jesús llegó, solamente él tuvo que llegar. Cuando Jesús llegó, inmediatamente se manifestaron. Le dijeron, ¿qué tú tienes? ¿Qué tienes, hijo de Dios? ¿Qué tú tienes? Ha venido a tormentarnos. Ha venido a tormentarnos. Entonces, la pregunta mía es, ¿andaba Jesús con aceite, Joan? O los discípulos, gloria al Señor, que ahorita mi hermana, que Dios bendiga a Chalón en el nombre de Jesús, que trató ese punto y dijo que Jesús no envió a los discípulos con un galón de aceite, con un cuerno de aceite para hacer estos tipos de liberaciones. O sea que no hay un caso registrado en la Biblia que diga, gloria al Señor, que ninguna persona fue libertada a través del aceite. Dios mío, está muy fuerte esto. Usted sabe que una vez en una iglesia, muchas veces ha pasado, pero esta vez me llamó la atención, que había una joven endemoniada y ya tenía mucho tiempo intentando liberar. Y llegó una persona y mandó a buscar el aceite. Y le dijo, demonios, se te acabó tu relajo. Ay, Dios. La endemoniada solamente hacía reacciones de que estaba en el suelo y se movía, pero no había hecho otro tipo de reacción, hasta que le vacían el aceite, empieza a reírse y a burlarse de todo lo que está en el lugar. Entonces, yo ahí me quedé como chocado porque dije, pero ¿por qué ahora que llegan con el aceite de la unción? En vez de haber algo, otro tipo de reacción, se ríe. Y ahí duraron muchísimo. Fue tanto lo que duraron que yo me fui y los dejé con la endemoniada. No sé en qué terminaron. Muy fuerte. Ellos se ríen y se burlan porque ellos saben. Oye, los demonios se saben la Biblia, Joao. Satanás se sabe la Biblia. Entonces, yo me imagino que esos demonios, cuando ven que uno comete un tipo de ignorancia de esa índole, ellos se burlan. ¡Wow! Y con su razón se burlan porque dirán ellos, miren a esto, ¿cómo le dijeron a los hijos de Seba? De Seba. De Seba, sí, gracias. A Pablo yo lo conozco. A Jesús también. A Jesús también y a ustedes. ¿Y ustedes quiénes son? Está muy fuerte esto. Es que no solamente con el aceite, sino que hay también otro tipo de práctica que la persona ha utilizado dique para sacar a personas endemoniadas. ¿Cómo así? Hay personas que han echado agua, Joao. No, pero ese pastor, esto tenemos que aclararlo. ¿Otro tipo de práctica por medio de elementos y cosas? Sí, claro que sí, claro que sí. Y vuelvo y repito, no es que venimos aquí a herir a nadie, ¿verdad? Pero hay personas que entienden que con el toque de un pañuelo específico, es que esta persona también va a ser libertada. ¿Cuándo vamos a entender, oh gloria al Señor, que es en el nombre de Jesús, que todas las cosas son hechas y son sujetadas y los demonios son echados fuera? Porque mira, Joao, si no vamos a la Biblia, ¿el aceite para qué era utilizado? El aceite era utilizado para ungir a los nuevos reyes en ese entonces. Y no todos. Los reyes eran ungidos para subir al reinado, ¿verdad que sí? En el tabernáculo se usaba el aceite para las lámparas del templo. Se usaba el aceite para ungirse esta cosa y para los sacrificios también que se daban a Jehová. Entonces, Joao, yo quiero que por favor nos pongamos a meditar en esto. Hay una posibilidad de que el aceite fue utilizado para ungir reyes y para también libertad endemoniada. Mira, lo que yo estoy entendiendo con esto que usted me está diciendo es más peligroso porque ahorita abrió un campo aquí que hay gente que en verdad ahora es que se va a sentir mal. Y yo le voy a decir algo, arrepiéntase que Dios lo perdona si fue bajo ignorancia. Pero si usted lo hizo como un ritual de brujería, ajúntase los pantalones porque Dios le va a arrepender la conciencia. Ustedes me excusan. Pero si el aceite era para ungir reyes, cuando surgía los reyes era para establecerlo en una posición. O sea, cuando tú viene a agarrar un endemoniado y lo unge, tú lo estás estableciendo en una posición de endemoniado. Hay gente que en vez de libertad, lo que están haciendo es estableciendo alguna condición. Porque después de que surgió David como rey, se estableció como rey. Después de que surgieron más reyes, se establecieron como reyes. Imagínese usted un endemoniado que usted lo unge, usted está estableciéndolo en una condición espiritual. Ahora estoy entendiendo por qué fue que me dijeron una vez. Ahora que bajó, después de que lo ungieron y después de que fue al monte, ese hombre vino más endemoniado. Santo Dios. Yo no he escuchado casos de gente. Casos de gente que estaba en una condición y después de que lo ungieron o fueron a buscar presencia de Dios, lo que vinieron fue peor. Estoy entendiendo que lo establecieron en una peor condición. ¿Cómo yo me di cuenta que estoy usando los elementos espirituales como el aceite, o el agua, o el mismo vino, guiado por el espíritu, o lo estoy haciendo como un ritualismo? Exacto. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de esto? Oh, pero mira qué pasa, Joan. La misma palabra nos dice que si viene algo y te habla contrario a lo que está la palabra, puede ser un ángel del cielo, ¿verdad? Y que sea llamado anatema. Entonces mis emociones no pueden ir contrario a lo que la palabra me dice, Joan. Dios mío. Mis pensamientos, mi sentir, porque yo estoy casi segura que es que nos llevamos del sentir. Yo siento que el espíritu me dice tal y tal cosa, pero vamos a sujetarlo que el espíritu, como tú le dices, te está enviando a hacer si va de acuerdo a la palabra o si va contrario a la palabra, Joan. Porque es que mira, tú sabes lo que yo hasta he podido ver, que hay personas que cuando el endemoniado se está manifestando, entonces le hacen un círculo de aceite. De aceite, yo lo he visto también. ¡Wow! Dios mío. Sí, le hacen un círculo de aceite ungido. Entonces, háblame tú bajo qué ignorancia estamos haciendo esta cosa, si eso es para sellar, ¿verdad? Como tú acabas de decir, los reyes se ungían, ¿para qué? Para que queden establecidos. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo tú le haces un círculo a ese demonio? ¿Es para que no se vaya de ahí? Gracias a Dios que no le haces la estrella también, porque ahí se ve el problema. Imitando la estrella de David. Lo único que hacen este tipo de ritualismo son la gente que practican ciertas cosas de satanismo, ocultismo, hechicería, todo ese tipo, necromancia, todas esas cosas extrañas. Entonces, hay algo que podemos entender en esta hora, y es que también la gente ha hecho más importancia del símbolo que del Dios del símbolo. Aleluya. De tal manera que yo creo que hay gente que están adorando el aceite. Sí. En vez de adorar el Dios. He llegado a esa idolatría. Yo he visto gente que compra muchos galones de aceite, y hacen muchísimos días de ayuno para consagrar el aceite, pero no para consagrar su vida. Yo le voy a hacer una pregunta, que yo sé que va a estar, es un gancho que le estoy tirando. Dios mío. Pero usted cree que Dios prefiere, que yo haga 40 días de ayuno para consagrar un barril de aceite, o que yo le haga esos 40 días de ayuno para consagrarme más con él. Bueno, Manito, eso realmente no es un gancho, sino que es la realidad. ¿Cómo yo, cómo el Señor va a preferir que yo me ponga 40 días, que yo entre en 40 días en una intimidad para ungir un aceite? Pero es que no es el aceite que hace el milagro, Joan. El que hace el milagro, como tú acabas de decirlo, es el Dios del aceite. Es que el gancho no ha terminado, ahora que comienza. Ok. Hay gente ahora que están vendiendo un aceite famoso de Israel. Exacto. Es perfumado. Sí, perfumado. Y eso es bueno. Yo tengo muchos amigos que lo compran, que lo usan, no estoy en contra de ellos. Pero se está dando el caso de que hay personas que compran su aceite, y ellos intercambian la vida de intimidad, por esos objetos que quizá le supuestamente le atribuyen más santidad, mansión. Antes ellos eran gente que duraban, un ejemplo, siete días de oración, pero como ya compraron ese aceite, lo ungen en la casa y no oran. Y ya no. Entonces, ¿qué? Dios mío. Quiero que usted me diga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque yo no lo entiendo. Mi niño, está pasando la idolatría bajo una creencia que uno se hace sabio en su propia opinión. Dios mío. ¿Por qué, Joan? Porque es que no puede ser que algo simbólico, porque nosotros, incluso te voy a decir algo, la Biblia también especifica para qué nosotros debemos usar el aceite. ¿Para qué? La Biblia dice que los ancianos de la iglesia tomen aceite ungido y le oren a los enfermos y ellos sanarán. Dios mío. La Biblia, si hubiese querido que nosotros libertáramos endemoniados, a través del aceite, esta práctica, hubiese quedado plasmada en la Biblia. Tú sabes que, Joan, que muchas personas ahora, mira, en una ocasión allá fue, donde yo me congregaba antes, allá fue un hombre y dijo que le buscaran habichuelas, que le buscaran arroz y que le buscaran otro tipo de grano, que no recuerdo cuál era, y que busquen aceite, porque él iba a ungir esos elementos. Y que él lo iba a regar en la iglesia, y lo iba a regar en el patio, y le iba a dar a cada hermano para que lo regara en su casa. Prosperidad, sí. Exactamente, para prosperidad. ¿Qué pasa? Que los que son ignorantes, o éramos ignorantes en ese entonces, uno entra en esa visión. ¡Wow! Sí, eso fue Dios que le reveló, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. ¿Qué pasa? Que en una ocasión, cuando él está diciendo que él tiene que hacer eso, que él tiene que hacer eso, yo pensaba que era que el Espíritu Santo le había dicho, tome estos elementos y ungelo, porque también, quiero dejar en claro, que no vamos a encasillar al Señor. No, hasta con hojas, Dios hace lo que Él quiera. Amén. Dios hace como Él quiera, y como yo he escuchado el testimonio de un joven que en una ocasión encontró, iba a echar gas, y el Señor le dijo, mire esas hojas, guárdala en tu bolsillo. Y eso se volvieron dos mil pesos. Entonces, no vamos a encasillar al Señor, ¿verdad? ¿Qué es esto, Padre? Entonces, esa unción cualquiera la quiere, ¿verdad? Guau, Dios mío. Aleluya. ¿Cuántas hojas hay aquí? Dios mío, Padre. Dios mío, Padre. Entonces, hermanito, y este caballero dijo que él tenía que hacerlo, y yo le veo como el afán y el ímpetu de hacerlo, pero yo dije, bueno, cualquier cosa, yo pongo el arroz, yo lo dije personal. Pero, ¿qué acontece? Que en una yo escucho que él le dice, a la que era mi pastor en esa ocasión, que él le dice, sí, vamos a hacerlo, porque es que donde yo estaba, oye, escucha, Joan, vamos a hacerlo, porque en el barrio tal, que yo fui a una actividad, yo vi que ese predicador hizo esto y esto y esto, y que después de ahí, esas casitas eran de zinc, y esa casita, todo el mundo prosperó, y la hizo de blog, con su techo de concreto. Entonces algo ahí como que me dio curiosidad, y yo dije, ven acá, ¿él lo está haciendo por mandato, o lo está haciendo solamente o simplemente por copiar una práctica que ya él vio? Muchas veces eso es lo que nos pasa, Joan. Dios mío, eso está muy peligroso, porque la experiencia mía fue diferente, por lo menos la de usted, ellos cooperaron. Hubo un lugar, que fue muy sector, con una gente que vinieron de un movimiento, como voy a reservar el nombre, y no fue granitos, allí se llevaron sacos de arroz, y esa gente tiraban arroz con aceite y sal, porque ellos utilizaban sal, porque somos la sal del mundo, para quitar toda amalgura. Y porque la sal era usada antes para preservar la carne. Exacto. Dios mío. Y están tirando, pues déjeme decirle que esas casas seguían igual, es peor se puso ese barrio después de eso, muerte, situaciones, y yo dije, wow, pero ¿y qué fue? Pues ahí yo entendí, que el poder no está en los elementos, no, tiene que haber una dirección espiritual, porque el que le pasó lo de las dos hojas, vámonos más profundo, vámonos a la Biblia, ¿usted cree que todo el mundo, que anda con una vara como Moisés? No. Gracias a Dios, en Walmart, y aquí en la Duarte, no están vendiendo de que vara de Moisés, porque usted sabe la gente que andara con una vara, de que qué solución, el manto de Elía, donde está, se perdió. Sí. Que Eliseo lo tuvo después. Exacto. La vara de Moisés no se ha vuelto a ver, entonces hay muchos elementos bíblicos que se perdieron, Dios haciendo no entender a nosotros, ni el arca quiere aparecer, dicen por ahí que apareció el arca del pato tampoco, porque Dios no quiere que nos enfoquemos en el elemento, sino en el Dios. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted, para que no se aturbe la audiencia, ¿cuándo debo yo utilizar aceite? ¿O cómo sé que es el momento de utilizar un aceite? Gloria al Señor, antes de contestarte, aleluya, quiero verdaderamente que aclaremos el punto donde decías, que ese saco de arroz, que ellos ungieron y regaron en el barrio, mira la diferencia que hubiese sido, Joan, si ellos toman ese saco de arroz, lo dividen en diferentes porciones, y lo dan a la casa para que lo cocinen, o lo hubiesen cocinado, y ellos entonces ahí van a esos hogares, y suplen esa necesidad. Fue un lugar de pobreza, luego hicieron eso. Entonces, imagínate tú, ¿cuál hubiese sido la diferencia, Joan? No estamos enfocando en el elemento, cuando realmente el dueño del elemento, mira, estamos hablando del aceite, si es necesario usar el aceite, para libertar a un endemoniado, pero mira, tú has abarcado varios elementos, aquí en esta charla hemos abarcado varios elementos, de los cuales no se mencionan, ni nadie los trata, sin embargo, la gente lo sigue haciendo bajo ignorancia, porque ese hombre que te dije, que él estaba, que él fue allá a hacer eso a la iglesia, ¿qué pasa? que hay una hermana, que es de San Juan, que viene de ese sitio, donde en ese lugar, o te crías en la hechicería, o eres hechicero, o te crías en la hechicería, aunque tú no lo seas. Creo que vamos para adentro. Exactamente, entonces, cuando ella vio eso, me miró y me dijo, Paola, ¿qué pasa aquí? Y yo le dije, ¿cómo así? ¿qué pasa aquí? Y yo le dije, ¿qué pasa aquí? ¿de qué? Me dijo, mírame, exactamente. Dios mío. Me dijo, mírame, eso lo hacen los brujos de allá, eso lo hacen los hechiceros de allá de San Juan, me dijo ella, ellos toman arroz, los saquen a mazoa, los mismos tipos de legumbres, Joan, y los mismos tipos de granos, utilizaban estas personas, las ungían también, para hacer hechicería. Esto está muy fuerte aquí. Hay mucha gente que sin darse cuenta, estaban extrapolando de la brujería al evangelio. Sí, solamente porque vemos una práctica, es que estamos, estamos tan acostumbrados, Joan, a que si Dios se mueve, porque tú echaste una botellita de agua, en un, ay Dios mío, mi armadura, nos vamos a meter un listo feo. Hay peligro. Hay gente preocupada, porque nos bautizaron en piscina. Se puso fuerte tú aquí. Dios santo. Seguimos, mire, le voy a decir algo, yo creo, que esta conversación, va a desatar un avivamiento, en la forma en que nosotros utilizamos los elementos, porque no te están diciendo que no lo uses. Que no lo uses. Es bajo qué dirección, yo voy a hacer una pregunta, que va a confrontar el espíritu de gente aquí, que está acostumbrado a usar los elementos, porque hay gente que compra un aceite de crisol, también lo vi, perdón por la promoción, compra ciertos aceites, y usa lo que sea, el aceite que se utilizaba para un girante, ¿era cualquier tipo de aceite, o era proveniente específicamente de una planta? Pero claro, es el aceite de oliva. Ok. Era proveniente de eso. Incluso, la otra pregunta que me hiciste, no te la contesté. Sí. La voy a contestar ahora, junto con esta, para que la audiencia nos diga, tú ven acá. No le contesto a la otra pregunta. Miren qué acontece. Cuando tú vas a utilizar un aceite, el mismo Espíritu Santo te da de notar. Tú ata y sujetas tus emociones, para que no sean ellas que te llevan a utilizar el aceite. No todas las personas se unjen, no todas las personas se les hacen posición de mano. Tú tienes que entender esto. Yo sé que hay personas allá que lo saben ahí. Es bíblico. Exactamente. Pues yo tengo un potecito muy pequeño de aceite, el cual lo unjo. Le oro a Dios para que lo unja. Pero ese aceite, cuando el Espíritu Santo me dice, llévatelo, cuando voy a ministrar a algún lugar, y él me dice, llévatelo, yo me lo llevo. Si no, yo no me lo llevo. Cuando me lo llevo, le digo a Dios, ¿a quién yo voy a ungir? Porque entiendo que no es que yo me voy a echar, le voy a empezar a ungir a todo el que está ahí. La Biblia dice, que tengamos cuenta con aquellos que hacen imposición de mano, de manera ligera. Exactamente, Joan. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Que estamos usando una práctica, pensando, wow, me puso aceite ungido, me quemó. Hay personas, ay Dios mío, mi alma adora. No hay personas que dicen, cuando yo le pongo aceite, se queman los demonios. Es que la Biblia no está eso. gloria a Dios. Aleluya. El aceite era utilizado para consagración del templo, para consagración de los reyes. Ay Dios. Usted está frente a una persona que ha tenido tanta experiencia con los aceites. Mucha experiencia con los aceites, los que los monten, los cilicios, en cultos, en retiro. Yo tengo cosas para contarles aquí. Lo que pasa es que estoy llevando un orden espiritual cronológico porque alguien va a ser liberado de la mala práctica. Sí, mala práctica. No es un espíritu, es una ignorancia. Así es. A lo que no le llaman el espíritu de la mala práctica, no, es una ignorancia. Y vamos a bendecirte hoy. Mire, le voy a hacer una pregunta que es muy crucial, debí hacerla al principio, pero para desmantelar primero, dejé que usted fluya. Y esta pregunta va a bendecir a la audiencia. ¿Cómo debemos consagrar el aceite que vamos a utilizar? ¿Cómo debemos apartar esto para Dios? Porque es una pregunta que sé que va a bendecir. Bueno, en mi opinión personal, yo tomo el aceite, me gusta comprarlo. Nosotros carecemos de cosas que sean 100% originales, ¿verdad? Aquí en el país. Muchas veces carecemos de esto. Hay países que sí, que son puros, pero aquí sabemos que le echan aunque sea un chín de otro. Entonces, yo trato de comprar el más puro parecido, ¿verdad? Entonces, este yo lo guardo, este yo lo aparto, lo separo. Que hay gente que lo dejan en la cocina, yo lo aparto, lo separo, le oro al Señor. Si es necesario, yo hago propósito para eso. Si es necesario, que sea otra cosa que tenemos que entender, yo amo. No tenemos que coger propósito para que este aceite quede ungido. Hay personas que lo comen y dicen, no, si yo no cojo un propósito, no está ungido todavía. ¿Lo presento o hago ayuno? Exactamente. Aleluya. Si quiere hacer las dos cosas, lo puede hacer, pero yo lo presento al Señor porque el poder no está en el aceite, el poder está en el Espíritu Santo. Tú puedes ir, tuve la promoción que dijiste ahorita, vamos a hacer cualquier aceite. Tú puedes ir con un aceite, el cual, porque hay personas que no han tenido verde y toman el otro, el cualquiera. ¿Por qué? Porque ellos entienden, eso solamente es un símbolo que estamos utilizando, pero es el Señor que tiene que estar detrás de todo. El único que liberta es el Señor Jesucristo. ¿Tú sabes algo, manito? Recientemente, me llamó un joven para decirme que él se quería comunicar conmigo, pues yo estaba en un retiro y él me dijo que hubo un familiar de él que cayó endemoniada y él dijo, mandó a comprar aceite corriendo al colmado, un sobrecito de aceite verde, pero no llegaban y él solamente la miró y le dijo, la sangre de Cristo tiene poder y esa mujer cayó manifestada, Dios mío. oh Dios, mi alma adora a Dios, vamos a entender, por favor, vamos a entender de que el que tiene poder no es el símbolo, el que tiene poder es el Señor. Mire, usted sabe que en la Biblia se da un caso que yo sé que mucha gente se va a acordar de esto y es que vemos que una vez en una conversación que yo estuve, alguien estaba hablando de que el aceite no se debe poner en cualquier lugar porque pierde su propiedad espiritual yo le estoy diciendo que he escuchado de todo yo estoy relajando es de todo que he escuchado y ahí entramos en un debate pero como que si ya te ha presentado al Señor usted lo puede tener en un vaso entonces esta persona estuvo explicando que en la Biblia se utilizaba un cuerno para tener el aceite y esta persona tenía el aceite en un cuerno él vendía cuernos no sé si era por conveniencia o qué de los cuernos de eso para el aceite y le estaba soltado a todo el mundo que todo el que tenía ese aceite y no lo tenía en un cuerno ese aceite estaba desalineado a la voluntad y por lo tal no iba a operar qué usted opina de eso el aceite o sea por el envase que tiene también el tema de si las no es 100% aceite eso influye a la hora de uno hacer un ungimiento porque también a veces Dios no manda ungir personas también a veces hay personas que dicen yo necesito voy a comprar un terreno y quiero que lo apartemos para el Señor y la gente va con aceite y eso qué usted opina de esto vamos a abarcar también el tema de ungir las cosas físicas ¿verdad? sí porque hay mucha gente que dicen que las cosas físicas no se unen pues Dios no mandó a ungir absolutamente nada físico ya hay mujeres asustadas que en la madrugada ungen al marido bueno yo se lo he ungido y mucho hay problemas pero entonces mira qué pasa Joan cómo va a poder perder su poder si lo mismo que estamos hablando es un símbolo pero en la Biblia misma aquellos aceites que estaban en cuernos había aceite también en redoma que eran dos vasijas diferentes vamos a hablar por la Biblia ahí está había aceite que estaban en un cuerno pero había aceite que estaban en una redoma una redoma es como una vasija de cristal con una tapita exactamente una asa que tenía entonces perdía su poder ahí perdía su poder porque eran ungidos muchos con redoma pero otros eran ungidos con aceite y no le quitamos la simbología exactamente y no se la quitaron por ejemplo en mi caso yo no tengo cuernos yo lo tengo en una vasija de cristal mi aceite yo no tengo cuernos porque tú sabes por qué yo amo en una ocasión cuando se metió porque para mí ahora todo no abarca una moda se metió como una moda de los cuernos si tú no tenías un cuerno con aceite tú no eres evangélico si tú no tenías un chofal tú no eres evangélico ay santo Dios está feo eso porque hay muchos que entienden esto personas dando cinco mil y seis mil pesos por un chofal y su intimidad con el señor ya está herida hace tiempo yo amo entonces yo voy a ver el sacrificio de que tú des seis mil pesos por el chofal para tú sonarlo pero a qué le suena ese sonido al señor o sea que si yo compro un chofal no de cinco mil de doce mil y de catorce de lo grande de lo que tiene la boca grande pero yo estoy mal con Dios eso no suena en el cielo eso es como un hierro que retiene ay Dios mío es mejor un amé con un pito consagrado buscando de Dios que es una gente de pecado tocando un chofal ay Dios mío tú estás fuerte aquí muy buena realmente realmente está peligroso esto tenemos que tenemos que entender que el sacrificio monetario que tú haces para ciertos elementos tú entendiendo que eso es lo que va a mover la gloria de Dios tú lo único que hiciste fue gastar no un sacrificio porque también queremos agarrar de ahí yo no no yo hice un sacrificio yo por Dios oye óyeme por Dios yo di 14 mil pesos por un chofal por Dios para yo tocarlo para que Dios pero y tu intimidad con el Señor te voy a bajar un misterio ahora que el Señor me acaba de acordar santo usted sabe que el aceite que quedaba wow está muy fuerte esto según los estudiosos es algo extra bíblico no lo doy por sentado pero si hubiese sido así es algo que no da mucha enseñanza antes cuando los profetas esa gente de Dios los ministros tenían un aceite ellos utilizaban el aceite para ungir y mayormente el aceite que quedaba poco este aceite ya no lo utilizaban lo usaban para cocinar oh no importa que fuera del mismo cuerno o de lo que sea lo que quedaba o la redoma misma que se llama así el que quedaba abajo como era el que quedó y no le gustaba darle la sobra a Dios a los judíos sino la primicia ese que quedaba abajo lo utilizaban para cualquier cosa que llevaba aceite de cocinar se dice que Samuel había hecho algunos actos y que cuando él llegó donde David le quedaba poco aceite así que a David lo ungieron con el aceite con el aceite de la sobra entonces no es que sea así pero lo que me importa de esto es que aún hubiese sido así como quiera fue el rey de Israel exactamente o sea no quitó la relevancia de lo que Dios quería hablar sobre él exactamente o sea que si a ti no te ungieron quizás en un tiempo tú estás herido porque wow no me ungieron de la forma correcta wow a través de este video me estoy dando cuenta que no era la si Dios fue el que dijo que tú eres profeta evangelista predicador o misionera o lo que sea tú lo eres exacto ojalá haya quedado una sola gota de aceite exacto creemos en que Dios te constituyó aún te hayan ungido es más si ves yo que es un tolodo en el piso como el ciego así es porque el señor puede utilizar cualquier elemento Joan porque no estamos aquí atacando atacando perdón el elemento estamos atacando la práctica con el elemento porque eso es lo que pasa mira hay personas que cogen agua te bañan para ello entender que la unción se movió por ahí sin embargo miren yo estaba en un culto y uno con ese calor de encendido ay Dios mío vino alguien que andaba con el predicador del momento en ese entonces y cogió agua y lo hizo así a todo reciban y yo me quedé me mojaron me bañaron la cara y yo dije yo espero porque aquí siempre hay una creencia que si tú te echas agua caliente es que tú te pamas entonces yo bueno yo espero que no nos pamen a todito aquí mire donde nos damos cuenta que estamos utilizando los elementos pero que ya estamos pasando más allá de usar el chofal o las cosas o el arroz o la harina los granos o el aceite ya estamos pasando de espiritualidad a espiritismo donde nos damos cuenta que estamos pasando ya a otras cosas que son como que ni siquiera Dios la grava extrañas es fuego pero es extraño exactamente porque aparte de que la Biblia está ahí yo amo también ahora todos lo queremos son ellos todos le queremos depositar ese elemento a todos queremos hacerlo entonces es algo extraño porque hay personas ven ofrenda tal y tal cosa mira te voy a decir algo en una ocasión una amiga de la romana ella fue a un lugar a una emisora vamos a reservar ¿verdad? ella fue a ese lugar y le dijeron ven y ofrenda ven y ofrenda y ella llevó una ofrenda monetaria y a ella le dieron un puñado de habichuelas y un puñado de arroz los dos mezclados ahí vela y le dieron ese puñado toma riega eso en tu casa porque la abundancia en tu casa va a llegar esto aquello y lo otro entonces ¿qué tú me estás vendiendo? ¿qué tú me estás diciendo? entonces por favor tenemos que abrir los ojos las cosas los elementos no tienen poder los elementos a mí me dan eso en ese momento y le digo denme lo de los hermanos el buen moro que hubiese muerto Dios mío ¿cuánta gente confundía? no había huido en una gloria ¿qué es esto señor padre? mire hay personas que ahora quieren saber la parte positiva porque se tulvan un poco y dicen pero yo quiero hacerlo bien es posible que un día yo use un simbolismo de la manera correcta ¿cómo puedo usar el simbolismo de la manera correcta? uno ¿debe ser revelado pastora? dos ¿debe ser instruido por el pastor? tres ¿debo buscar que sea bíblico? ¿cómo hago este asunto? porque ya compré los galones de aceite de Israel ya hice el gasto tengo el talí el asunto ahí tengo el arroz la bichuela ¿qué debo hacer? ¿cómo lo hago de una forma correcta sin pecar sino como que sea de la forma que Dios le agrade? Gloria al señor me encanta tu pregunta porque no solamente vamos a atacar lo más verdad sino vamos a hacer lo positivo me encantó espero que te pueda dar todas las respuestas y no se me haya olvidado si se me olvida alguna tú me la recuerdas primero es que esa se me quedó porque necesitamos hablar lo primero es cómo utilizarlo de una manera positiva si ya lo tengo ¿verdad? lo primero que tú tienes que hacer es quitar el enfoque del elemento quita el enfoque del elemento el detalle no es el elemento ya lo dijimos ¿verdad? el detalle es el dueño del elemento la unción no está en el elemento la unción está en el Dios de la unción que vive en ti que mora en ti sea con aceite o sea con agua o no sea con ningún elemento si Dios te va a usar Dios te va a usar si Dios va a sellar Dios va a sellar porque dime quién ungió a José antes de salir a emprender lo vendieron le hicieron de todo ¿quién ungió a José? se fue sin aceite se fue sin aceite como quiera llegó al propósito Dios mío Padre dime quién ungió quién fue que ungió a Eliseo solamente le pusieron el manto ¿quién ungió a Eliseo? y a Jesús yo no recuerdo el ungido de Jesús bueno o solo fue el bautismo me imagino el bautismo exactamente entonces hubieron personas que el aceite le chorraba como David dijo unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosada entonces hay personas así pero hubieron otras que solamente la toparon hubieron otras como en ninguna parte también de la Biblia dice que cuando Pablo y se le estaban entrando allá en el templo creo que fue ellos que dijeron verdad no tengo ni oro ni plata pero de lo que tengo te doy mira Joan la Biblia dice ese afán entonces hoy que llevo ahora por ti se me quedó el aceite en la cartera se me quedó el aceite no puedo dar por sanidad lo que tengo te doy porque yo no Dios mío que es esto Aleluya mira lo mismo que acabamos de decir la Biblia te dice que cojas el aceite para ungir a aquellos que están enfermos y ellos sanarán pero ahí en esa ocasión él no tenía aceite él solamente lo agarró y dejó de lo que tengo te doy y se levantó el paralítico entonces no estaba el elemento es que el elemento no tiene el poder Joan o sea que si hubiese sido el asunto de la costumbre del aceite y ese día Pedro se le hubiese quedado el aceite no se levanta el paralítico no se levanta el paralítico porque él tenía que coger aceite y ungirle la pierna completamente dedicarle la pierna con el aceite hay una problemática ahora que estamos hablando de esto es que ahorita usted lo dijo me gusta cuando el Espíritu Santo es quien acuerda las cosas porque significa que de él que le hablemos y fue que usted habló de que los ancianos dice la Biblia que los ancianos tienen que untar el aceite cuando hay una enfermedad usted sabe que estaba escuchando unos rabinos en estos días estaban compartiendo la palabra y yo estaba ahí justamente cuando ellos hablaban de que mucha gente dice no que se puede usar para lo endemoniado porque habla de enfermedad entonces los rabinos estaban diciendo que la palabra enfermedad que se utiliza en el original es para enfermedad física no espiritual o sea que queda descartado utilizar el aceite para un demonio porque eso es lo que es un demonio exacto muy fuerte pero todavía en esta generación entendemos que las enfermedades son físicas porque una gente me puede decir que hay un enfermer usted sabe que hay espíritu si eso es enfermo porque es un demonio que hay avento si hay espíritu que atormentan si claro y que producen enfermedad claro eso yo lo creo también hay espíritu inmundo que ellos son los que se introducen en el cuerpo y aunque físicamente veamos el asunto pero esa enfermedad eso es un demonio pero a lo que nos referimos es que está haciendo un hachaque en el cuerpo ajá porque también hay enfermedades en el alma que no se refleja en el cuerpo a lo que nos estamos refiriendo utilizarla yo sé que Dios está aquí no estamos hablando es que en el cuerpo si es en el cuerpo que hay una enfermedad los ancianos que cogen que buscan aceite no importa si no hay del 100% y si hay una enfermedad en el alma que dice en esa ocasión que hay que hacer no porque es que no hay aceite almático para tú entrarlo en el alma que he hecho aceite espiritual en esta obra ay Dios mío la misma que efectiva para las condiciones del alma es efectiva para las condiciones del cuerpo la oración exactamente la oración porque hay que orar de la manera positiva que podemos utilizarlo es lo siguiente mira yo no puedo decir ni estar en contra de que las cosas físicas no se unjen porque porque lo he hecho porque el espíritu me ha enviado a que lo haga mira en cierta ocasión alguien me buscó para que yo le ungiera un motor y usted dirá pero como así ¿cómo hay que ungir un motor? Dios mío pero sin embargo yo tomé el aceite le ungí el motor y ahí vino revelación a mí y yo le pregunté mira ¿de quién era ese motor antiguamente? porque había un espíritu de ascendente detrás de ese vehículo y yo ahí algo abrió abrió mis ojos porque yo dije pero ven acá ¿cómo puede haber un espíritu inmundo detrás de un vehículo si se supone que es detrás del dueño? porque ¿qué le va a hacer un motor? entonces yo dije pero ven acá ahí se abrieron mis ojos yo no le dije nada al dueño porque yo dije pero ven acá pero le pregunté ¿de quién era ese motor? y me dijo ¿de fulano o de tal? yo no lo conocía y yo le dije mira detrás de este vehículo hay un espíritu de accidente ahí el espíritu santo me dio a entender que sin importar quién sea el dueño los demonios estaban detrás de eso porque yo no sé qué pacto se había hecho con ese vehículo usted está desatando un asunto que yo no lo quería compartir una señora cuenta el testimonio de que para los años 80 o 90 por ahí una marca que me voy a reservar de motores lanzó una edición y toda la gente que compraban esos motores había mucha muerte entonces ella en esos tiempos metía contigo el señor le revela que fue que la empresa para adquirir más abundancia económica hizo un pacto con un espíritu para poder ser más rica porque estaban en la quiebra cuando lanzaron esa marca ese diseño de motores y por el pacto usted sabe que los espíritus le gusta sangre y ahí se desató esa maldición sobre esa compañía mire que fuerte lo que usted está diciendo estamos hablando de un artículo exacto entonces la gente quizá diga no, no tiene relevancia pero en un artículo que estaba hablando o sea pero porque hay problema en el artículo fue el pacto que hicieron en la compañía exactamente también mi madre una vez me dijo a mí tienes que tener cuidado cuando compras algo porque aunque se supone que debe santificarte cuando tú lo tomas si tú no tienes la condición correcta y quien te vendió eso era una persona que utilizaba esto para servicios no agradables a Dios eso mismo es una puerta del enemigo para hacerte la guerra a ti como una sierva que compró una cama que ya no sabía dónde venía y todas las noches esos espíritus no le dejaban intimar con su esposo y ella decía que es lo que está pasando que hay guerra hay una batalla hasta que un día la persona que ya le compró la cama le dijo fulano dime dónde fue que tú traiste esto porque tengo ah no es que esa cama fue que se yo que una cabaña que quebró entonces ya tú sabes que en esa cama todo el mundo hasta el diablo tenía relaciones sexuales entonces qué pasa por eso era que había guerra los artículos sí tienen importancia sí porque si no los utilizarán cuadros para adorar entidades exactamente no estamos hablando sabemos que es cierto lo que está ahora yo quiero saber algo después de que yo me mudo en una casa que la compro qué relevancia tiene que yo se la presente a Dios y la unja qué importancia tiene eso bueno lo que tú acabas de decir porque hay que hay cosas que moran dentro de esa casa mira mira wow Dios mío es que yo sé que este video va a abrir los ojos a muchos otros van a pensar que somos religiosos porque ya estamos hablando de las cosas físicas que hay muchos que entienden que no tiene relevancia como tú acabas de decirlo hay personas que tienen guerra Joan hasta con cuadro y entienden que como esto según ellos no es espiritual que estas son cosas físicas que no nos podemos ir muy profundo como una persona me dijo a mí en una ocasión Joan me dijo ustedes todo lo espiritualizan Dios mío hay cosas que hay que espiritualizarlas y no dejarla en lo físico porque hay espíritus inmundos que se esconden en cuadros mira para contestarte eso que tú me acabas de decir en una ocasión yo fui a una casa cuando yo entré a esa casa una hermana mía y yo que nos llevó otro vengan corra que hay que orar por esta mujer tengan cuidado con entrar a casa porque ustedes lo estén empujando porque ustedes lo estén mira Camina ven vamos a orar no 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 hay que preguntarle al señor primero que tú no sabes en qué habitación del infierno te vas a meter Dios mío cuando entramos a esa casa yo sentí que la atmósfera cambió y yo dije ay Dios mío así me dije ay Dios mío que es esto a dónde fue que entré dije yo por dentro mira mira Joan y yo cerraba los ojos y trataba y yo sentía que las cosas me pasaban así así por los lados me rodeaban y hasta en el piso pasaban y yo dije Dios mío pero Espíritu Santo empecé a cubrirme Padre cúbreme con tu sangre en el nombre de Jesús guárdame y seguía la cosa moviéndose hasta que no aguanté no soporté y le pregunté a la señora le dije Sielva escúseme Sielva ¿de quién vivía aquí antes que usted? ¿de quién era esta casa varona? y ella me dijo ay Sielva aquí había un centro espiritista antes de yo mudarme mira el diablo no es de juguete la gente se puede inventar aquí había un centro espiritista antes de yo mudarme y yo le dije varona y usted se entró así a esta casa sin hacer un culto primero sin ungirla sin meter un retiro de eso de fuego para sacar esos demonios antes de entrarse ¿sabe lo que me dijo ella? ay no varona si usted supiera ella salió corriendo de su casa propia a llegar a ese lugar Dios mío padre escúchame ¿cómo fue que el enemigo planeó esto? hizo este ambiente para que ella vaya a meterse a ese lugar yo solamente la mire y le dije Sielva mire aquí esos demonios tienen potestad ahí dirá usted sí pero cuando uno está en la luz todo se tiene que sujetar si tú estás bajo el mandato de Dios ellos se sujetan si tú te vas con dirección de Dios a ese lugar ellos se sujetan pero si no entonces las cosas físicas en mi opinión si hay cosas físicas que se unen las casas claro que sí que se unen es como presentar al Señor exactamente no es como un ritual brujístico no no es el símbolo es como Señor es para que tú veas que queremos entregarte todo a ti exacto porque realmente se usaba el aceite para consagrar el templo y ahí está en la cinta bíblica para consagrar el templo mira voy a dar la cinta específicamente que hasta la noté por acá que está en eso 29 del capítulo versículo del 1 al 7 que será para consagración del templo usted dirá sierva pero eso era la iglesia nada más no es todo lo que tú le vayas a consagrar al Señor tú me entiendes te voy a decir algo te voy a tratar un misterio más profundo en una ocasión yo iba a entrar a un propósito de unos días guardada ahí con una hermana y el Espíritu Santo me dice unjanse la mano ¿verdad? y toquen las ventanas y cada entrada de la iglesia tócala y yo solamente hago lo que el Señor me dice que haga pam 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 la unjí no entendí pero ese día no tuvimos ninguna guerra en la noche no levantamos orar no sentimos espíritu inmundo ni en el cine ni en la ventana ni en la puerta arañando nada luego yo escuché un testimonio que una sierva vio que donde ella ponía las manos una sierva un varón creo que donde ella ponía las manos los espíritu inmundo veían porque ella dejaba parte de su esencia y donde está eso marcado no puede un espíritu inmundo pisar Dios mío ni puede topar ahí entonces dije ah pero por eso fue que el Señor me metió en el misterio de que hiciéramos este acto yo andame Biblia para que no se preocupen porque están diciendo y ve aquí esto en el antiguo testamento vemos un día que la muerte se suelta y el Señor le dio una orden a los judíos a los israelitas de que con sangre tinten las puertas para que la muerte no en ese caso fue por el espíritu de muerte se utilizó sangre pero podemos entender que en este caso el Señor le manda a hacer esto y funcionó porque los espíritus no y yo sé que mucha gente dirá pero es sangre mire lo que le voy a decir los brujos a veces hacen mejor uso de la Biblia que lo evangélico si, si, si te van a tachar porque ellos no que me tachen es que la primera las primeras prácticas con elementos fue para el pueblo de Dios exactamente y después que ellos vienen a inducidos por los espíritus gloria a Dios donde vemos que levantan un palo con una serpiente no es Moisés la vivienda entonces ellos primero los hechiceros pero Moisés la de Moisés se tragó a las demás entonces todas esas señales se hizo están ahí todas las señales entonces que pasa pero que antes de ello los elementos no le correspondían al mal no porque cuando Adán estaba en el huerto no había brujo entonces que pasa Dios mío los elementos le corresponden a los hijos de Dios así es los bautismos son en agua eso es una simbología el ungimiento es con aceite o sea que vemos elementos bíblicos que nos permiten a nosotros entender que los elementos son de Dios aunque lo quiera utilizar el diablo yo quiero hacerle una pregunta a usted yo sé que mucha gente usted cree que una persona que está mal puede utilizar un elemento que fue consagrado bien ¿qué puede pasar? se lo digo por una experiencia que viví y se la cuento después que usted me responda una persona está en pecado pero usa el aceite para ungir a alguien hábleme de eso ay Dios Dios mío es que una fuente no puede mandar dos aguas diferentes Joan te voy a decir algo mira como yo he visto te voy a decir por experiencia ¿verdad? hay personas ay ojalá que no se metan con esto hay personas que están en pecado oran por otra para sanidad y la persona sana pero no es por ellos mismos es por esa persona que necesita sanidad yo he visto personas que yo sé que están mal usan aceite ungido oran por otra persona y esa persona sana o esa persona se les restaura el matrimonio o esa persona se les restaura la economía se les restaura su finanza pero no es por ellos Joan es por la persona que lo necesita Dios mío ¿me entiendes? entonces puede hacer que no acontesca ¿cómo puede hacer que sí acontesca? porque es que el Espíritu Santo hace como el creer y como le placea ahora tú sabes que tú estás mal tú sabes lo que te va a traer esto démela una vez estábamos en una iglesia yo estaba adolescente cuando eso y una persona fue con una actitud muy extraña y tomó un aceite que había que los líderes siempre tienen un aceite como no todas las iglesias para no generalizar pero muchas iglesias cristianas, evangélicas que son gente que buscan de Dios ponen el aceite cerca del púlpito o detrás entonces este personaje entra a la iglesia y coge ese aceite la gente como estaban orando con los ojos cerrados de momento abre los ojos porque esta persona ya tiene al pastor de la iglesia con las manos impuestas en su cabeza y derramándole el aceite dice una palabra que parece que te dio al principio pero luego empieza a decir cosas que no son coherentes y habla lenguas pero que pasa en las lenguas según la gente que estaba en la iglesia lo más fuerte es que la persona empieza a decir malas palabras después cuando dimos cuenta que era un borracho y que estaba endemoniado entonces él hizo ese dato ya te sabe y yo me quedé siempre con esa incógnita ¿qué pasa cuando un endemoniado unge a una gente normal? no manito pero ya tú no me estás hablando de una gente en pecado no porque son dos connotaciones el primero que es pecado el que está en pecado ungiendo ahora el que está endemoniado ungiendo no pero pero el que está endemoniado ungiendo imagínate que venga un endemoniado ungirte ¿qué tipo de portal tú crees que va a acontecer en tu vida luego de eso? por eso la Biblia dice que seamos cuidadosos porque hay gente que tiene sus pichones tragados como digo yo y van y te hacen una imposición de mano y después tú tienes una guerra que es del infierno como que se abrió el infierno en persecución detrás tuyo miren una ocasión hubo un evangelista que Dios lo sacó de la hechicería y que Dios lo cubre y lo guarda donde esté él dijo que cuando él tenía 10 años él se le entró ese de menos se le entró ese espíritu inmundo y ahí lo llevaron wow no quiero atacar esa religión lo llevaron a un lugar que es de otra secta religiosa lo llevaron a un lugar y ese espíritu inmundo le están echando de que agua porque ellos usan agua le están echando agua para que salga y que en el nombre de fulano de tal que muchas veces ni siquiera de Jesús que salga ese espíritu y ese espíritu inmundo dentro de él le dice dile a la hermanita que te ponga la mano en la cabeza y que ore por ti que ella que te va a quitar eso wow y él dijo así mismo de que con cara de pena ay hermana por favor óreme y sabe lo que le dijo ese demonio dile que te ore porque tú le vas a atrapasar una mestreza oye escúchame escúchame cuando ella le puso la mano en la cabeza que le oró esa hermana empezó a quitarse los hábitos empezó a desnudarse dentro de delante de todos la ropa se quedó desnuda completamente entonces dime tú un endemoniado puede puede con el elemento ministrar liberación es lo que va es lo que va a ministrar demonios es que le voy a revelar algo los elementos son un conducto ay 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 hay tiempo que se activó algo aquí aleluya para la tierra poder ver un árbol con un fruto necesita un conducto y el conducto es la semilla la semilla pero cuando tú te vas a la biblia el conducto principal de la existencia es el agua wow santo la biblia dice que en el principio el espíritu de dios se movía sobre las aguas ¿verdad? sobre las aguas entonces ¿qué hace las aguas? cuando llueve alimenta la tierra pero el cuerpo los pulmones ¿qué tienen? en el cuerpo hay agua hay agua hay una palabra que el señor no deja que es que seremos plantados junto a qué a fuente de agua entonces ¿qué pasa? que daremos frutos estoy entendiendo algo y es que los elementos son conductos entonces cuando tú utilizas un conducto de dios que he utilizado para bendecir exacto de buena manera el problema no es el conducto en qué nombre tú lo estás haciendo aleluya gloria a dios por eso es que vemos que un profeta que tiene la boca para bendecir un día un rey le dice maldice israel porque él era un conducto y el rey lo entendió exacto si este conducto logra ser utilizado para el mal va a ser el mismo efecto pero para el mal exactamente yo creo que hay gente que por estar en una mala condición están usando el conducto y se están activando cosas negativas se están activando cosas y demoníacas también escuchaste porque mira manito tú te metiste ahí en un tema pero muy edificante ¿tú sabes por qué? porque es que hay muchas personas que están siendo desconductos para maldición de otros siendo un cristiano escúchame porque es que si tú estás mal si tú no estás bien tú puedes hacer un conducto utilizado por el enemigo ¿verdad? para hacer otra cosa te voy a decir algo mira que aconteció en una ocasión te voy a decir primero primero te voy a decir lo que le pasó a mi amiga y luego lo que me pasó a mi pero creo que lo mío fue primero en una ocasión todo estaba bien todo estaba bien en la casa de ella y de repente la llamo una hermana mira manita Dios te bendiga Dios te guarde yo siento en el espíritu hay que tener cuidado con el siento en el espíritu y en el corazón ajá exactamente le dice que engañó el corazón más que todas las cosas yo siento en el espíritu por ir a ungirte a ti a ungir tu esposo y a ungir la niña ay Dios mío a tu casa y ungir tu casa ¿qué acontece? que ella se puso a orar la hermana llegó antes de ella había ido hizo de que un culto todo estaba bien en su matrimonio pues desde que estas personas se fueron empezó ella y el esposo a tener una discusión muchas personas se van a sentir identificadas yo sé que sí empezaron a tener una discusión donde estaban bien y ella se puso a meditar en esto y le oraba Dios mío y qué fue lo que pasó mira padre estábamos bien el Señor le revela que lo que aconteció fue que esa persona fue Aleluya luego un tiempo después la llama que ella necesitaba ir a ungirla que no manita tranquila que mi casa mi esposo y yo y mi hija estamos ungidos pero a mí me pasó lo mismo antes que a la amiga mía por eso yo le di la palabra a ella y le dije eso fue un instrumento que el enemigo utilizó ay sierva cómo usted me va a decir que yo soy un instrumento ahora cómo yo sé me dirán ahora cómo yo sé si es Dios que me está enviando aquello o si no es Dios que me está enviando hay una señal ¿cuál es la señal? cuando Dios te envía hace rato que ha preparado el terreno Dios mío hace rato que ya lo ha preparado cuando a mí me van a decir una palabra yo siento en el espíritu ya que alguien va a depositar que alguien va a ir a darme una palabra a mi casa el Señor te lo revela mira que siempre te dicen ay yo me soñé que usted venía a orar por mí ay yo me soñé esto o wow yo pensé en usted ahorita y si no te lo sueña hay una necesidad exactamente porque a veces la voz de Dios es la necesidad de la gente exactamente hay una necesidad entonces llega la persona con la respuesta y encaja o sea ahí está el asunto que hay una señal exactamente no puede pasar porque empíricamente yo sentí un gustico en el corazón de que voy un día a fulano no 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 esto tiene que ser revelado exactamente yo creo que hay gente que van a tener que hay gente que están haciendo estas prácticas en dirección de Dios sí claro y van a tener que frenarse y empezar a buscar a Dios te digo manito que ya lo estamos haciendo es por práctica porque vimos a otro wow porque donde tú crees que empezó todo desde que echan agua y hay personas que están ungiendo con vino con sal tú sabías eso sí hay personas que están ungiendo con perfumes hay gente que mezclan el vino y el aceite ¿tú sabías? Dios mío y la Biblia dice y la sal ok con vino y aceite me ungió ok está bien pero eso es un himno que nosotros cantamos y que nos apoyamos es del samaritano exacto pero ¿qué pasa? el samaritano de que era que está necesitado de una ayuda de una ayuda y un asunto de salud exactamente Dios mío padre creo que ese era el detalle no estamos solamente sosteniendo de eso donde hay tanta cita bíblica que dice que solamente con el aceite entonces vuelvo y volvemos y repetimos Joan esto se está usando perdón en la hechicería los hechiceros mezclan el vino mezclan sal ¿verdad? para hacer unos tipos de rituales satánicos unos tipos de rituales para hacer amarre Dios va a reprender en esta hora y Dios nos cubra con su sangre entonces ¿qué es lo que acontece Joan? ¿en qué nos estamos envolviendo? nos estamos envolviendo en una práctica porque tú viniste a mí y me dijiste muchacha mira tú mezclas el vino con la sal y el aceite eso es lo último para tú ungir ya yo sin dirección del Espíritu Santo sin orarle a Dios vengo y hago esa práctica Espíritu de vuelta al mercado es broma haciendo cosas raras por ahí mire les voy a decir algo yo creo que hoy a través de estas palabras hay mucha gente que por la humildad que tienen en su corazón van a tener la capacidad de decir wow yo no sabía eso ahora yo me detengo de ese camino de rutinas y como se llaman rituales exactamente y le pido ahora dirección a Dios que el día que yo vaya a ungir a alguien sea por su dirección amén que el día que yo vaya a hacer algo sea por el Espíritu o bíblicamente como mínimo bíblicamente hubo una experiencia yo entendí algo cuando vi que de la forma que Moisés el Señor utiliza el método de dividir el mal rojo es como una vara con madera pero veo que entonces Eliseo y Elías para el Jordán lo que utilizan es un pañuelo o sea ahí entendí que el aceite en sí no es obligatorio para algo que sea de selección tú eres exactamente porque una vez una hermana tuvo una experiencia aquí sí me va a crucificar porque yo estoy defendiendo el aceite ajá exacto y que bueno que sea de oliva y que sea de pero hubo una hermana que el niño se le puso malo y ella sintió era de salud por lo que dice de que los ancianos tienen que orar por los enfermos y ella es una anciana y no había aceite del otro y cuál aceite agarró ya un aceite de coco que había ahí es bueno porque es natural y con ese foco y unió y el niño recibió y el niño sanó o sea yo dije wow a mí me rompió eso sí y digo wow señor tú lo haces como tú quieras cuando tú quieras amén de la manera que tú quieras porque Dios no soy yo Dios eres tú exacto entonces eso me marcó que usted piensa este tipo de manifestación donde Dios a veces lo hace como siempre le gusta hacerlo de una manera diferente aleluya ¿qué tú opinas de esto? porque es que hermanito a Dios no se puede encasillar el Espíritu Santo hace y toma de lo que Él quiera ¿verdad que sí? sí claro hubieron muchas personas con propósito que el elemento no fue el mismo mira que Eliseo recibió un manto y entendió el llamado pero hubo otro que Jehová tuvo que hablarle directamente para entender el llamado sí hubieron personas que no le pusieron al Señor confirmación y hubieron otros que sí ¿verdad? Abraham él nada más le dijo sal de tu tierra y tu palentera a donde yo te mostraré él arrancó y se fue pero a Jedeón se le apareció el mismo ángel que no fue una voz se le apareció el ángel de Jehová y le dijo aguántese si eres tú si eres tú ¿verdad que está ahí? déjame yo ya sacrificado y a matarlo a cazarlo a matarlo y a preparar un estofado y que se quede ahí para él llevárselo le puso más confirmaciones hubieron otros que arrancaron a lo que Dios entendió hubieron otros que fue un llamado ¿cómo fue que se llamó David? David fue a través de un profeta que fue no fue que el Señor le habló fue ungido con un cuerno pero otros fueron ungidos con redoma como estábamos hablando ¿verdad? otros solamente fueron con la palabra sin ser ungidos otros también el propósito llegó a su vida a través de una persecución aleluya entonces Dios puede usar cualquier elemento estamos hablando de un Jesús que solamente topó estamos hablando de otro que escupió y hizo lodo pero estamos hablando de otro que solo Dios mío que armadora estamos hablando de otro que solamente le tocaron el manto aleluya estamos hablando de otro que solamente alabanza al cordero que entró a un hogar y que las cosas se cambiaron sin él hablar ni profesar palabras que convirtió el agua en vino aleluya cuidado los alcoholes si cuidado ellos no ahora van a empezar a orar por el agua mira Joan él entró a la casa de Zaqueo que él le dijo a Zaqueo desciende porque es necesario que yo iba allá a tu casa cuando él entró yo no sé qué gozo fue que se le entró a Zaqueo que empezó empezó a dar dinero a la gente empezó pero el señor no le dijo nada la mujer cuando vio aleluya cuando vio Jesús sentado en la casa de Simón el señor le dijo mira ven prostituta tú que estás llena de pecado ven límpiame los pies no ella solamente con verlo se humilló y se bajó y ahí eso la salvó ese acto la salvó él no tomó aceite él no tomó manto él no tomó un chofar y le cantó para que ella sea libre es que símbolo no tiene el poder lo que tiene el poder es el señor Dios mío no importa no importa lo que tú tomes mira puede ser el aceite que le dio la promoción ahorita puede ser cualquier marca de aceite el detalle que tú entiendas que es que el símbolo solamente es es un conducto el cual va a transmitir lo que el Espíritu Santo ha depositado en ti esto se va a poner peligroso ahora porque ahora no vamos a hablar del elemento no vamos a hablar del símbolo ahora vamos a hablar de sobre quién cae santo Dios porque vemos que a Saúl lo ungen con aceite a David también también porque me ungan con aceite eso garantiza que eternamente yo voy a estar consagrado en santidad invencible bajo una unción de si te llama si te fuego mi candela prendí en una dimensión espirituales proféticas que transmuten los espíritus y nunca voy a caer porque alguien me unja con un aceite consagrado el que me unja con aceite consagrado garantiza que yo no me aleje de Dios aleluya bueno te voy a contestar esa respuesta te voy a decir esa respuesta solamente con un hecho una pregunta los hijos de Aarón no estaban consagrados si verdad y que aconteció con ellos cuando ofrecieron un fuego extraño que pasó lo mató el señor se los llevó entonces hubieron levitas que murieron y estaban consagrados me imagino que con aceite con de todo entonces que acontece lo mismo que estamos hablando tú puedes ser ungido con el aceite que el señor le dijo a Moisés que haga que el de la santa unción el de la santísima unción y si tú no eres fiel y no mantienes una intimidad con el espíritu santo claro que te puedes eso no es eternamente aleluya si tú te guardas así pero si no no ah no ya yo fui ungido me ungieron y ya yo tengo que empezar mañana porque fue hoy no es que ya es un nivel hay gente que lo unen hoy como pastor y ya mañana están pastoreando ya tienen una marca sin alquilada pero sin embargo David fue como fueron varios años para llegar a ser rey ya me dijeron que yo soy profeta mañana estoy profetizando eso está muy fuerte vamos a tener que irnos porque creo que hemos afectado demasiado la tiniebla vamos a dejarlo aquí para que los que siguen rompan en el nombre de Jesús hermano ya usted sabe si el aceite fue comprado allá en Israel o aún haya sido exprimido de la barba del señor si usted no está bien con Dios eso no tiene efecto Dios le bendiga a la audiencia Dios le guarde recuerde suscribirse en Excelencia Cristiana Televisión como siempre digo suscríbete como decimos Roger y yo a la plataforma más importante del mundo a Jesucristo si usted no es cristiano acepta a Jesús y luego te suscribe a Excelencia Cristiana que es tu casa que es tu familia que es el lugar que Dios ha establecido para que tú seas salvo y tu casa Dios te bendiga y Dios te guarde Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión ¡Gracias!